Sonrojamiento en la propia tropa. Le pusieron un freno a Jorgito Clarín, que respondió con fuertes agravios. El procedimiento me la paso por las pelotas. No seas tarada. ¿Y vos qué querés? ¿Que yo respete el argumento de que el sello anda? Me la recontrapela el sello. Me la recontriperpela el sello. Me importa tres carajos. A ver si entendemos lo que estamos hablando, porque si no estamos hablando todos al pedo. La semana pasada, quizás acostumbrados a la impunidad de la que gozan, a Morales, Solá y a Santillán, se les escapaban las claves de estas operaciones y mentiras con las que envenenan a la población. La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse. Una verdad que no necesita certificarse. Desgraciadamente porque tendría que haber una instancia judicial que la certifique. Desgraciadamente porque tendría que haber una instancia judicial que la certifique. Bueno, el terreno se preparó con lo que escribió Joaquín. El terreno se preparó con lo que escribió Joaquín primero, que sería importante que nos explique. Es injusto decir que lo escribí yo solamente. Impresionante lo de María Laura. El terreno se preparó. Si remarquémoslo, el exceso de halago terminaba agraviando al personaje. El terreno se preparó con lo que escribió Joaquín. El halagado se corrió rápido. Esta mañana, cuando su colaboradora Luciana Geuna le dijo, Pará, no podemos hacer cualquier cosa. Corjito Clarín, totalmente absorbido por el odio, respondió con fuertes agravios. Geuna acaba de llegar y habló recién con Fuente del Juzgado. Las pelotas. El procedimiento me la paso por las pelotas. Tiene una connotación política. El problema no es... A ver si nos entendemos. No me digas que un juez no tiene connotación política. Tiene una connotación política. No tiene que ver con eso. Estoy hablando del procedimiento. Lo que yo digo es otra cosa. Esto es correcto técnicamente. Es un héroe de la República, Casanelo. Lo que quiero decir es que yo entiendo que alguna... Digamos que... No estoy acá ni para defender ni para... Estoy tratando para contar los hechos tal cual se entienden dentro de lo que es una causa judicial. Casanelo es un juez que, digan lo que digan, es obsesivo de los procedimientos. No sabés que querría tener un juez justo, no un juez obsesivo de los procedimientos. Yo querría que un juez fuera justo. Y estoy hablando de castellano, de semántica. Yo querría que un juez fuera justo. Y esto que hizo me parece una barbaridad y me parece injusto. Casanelo no hizo algo ilegal. Porque es de todo menos un idiota. No va a ser algo ilegal. Pero si el juez no respeta los procedimientos, después lo impugnen. No, no. Acá no es una cuestión de procedimiento. Acá es una cuestión de justicia. El tipo puede no mandar la causa al sur. No estoy de acuerdo con eso. Podría mandar Casanelo todas las denuncias. Y Martín Páez tiene dirección en Río Gallegos también. Lázaro también. Y la plata dañada ahí. No, porque a mí eso me molesta. Porque no digamos cualquier cosa. Porque si no, todo es cualquier cosa. Porque todo es cualquier cosa. No es todo cualquier cosa. Porque entonces todo es lo mismo. Paguemos la luz y dediquemos en otra cosa. Lo que digo es, acá esta causa tiene un objeto procesal. Que es el supuesto lavado de dinero de Lázaro Báez a través de la rosadita de plata que está fuera. Que aparte eso es lo que desde la fiscalía se describe como los hechos. Las causas se investigan hechos. ¿Está bien? O sea, hechos. Si la plata vino de Río Gallegos. Lázaro Báez tiene dirección en Río Gallegos. Martín Báez tiene dirección en Río Gallegos. Y las obras... La dirección de ellos no importa. ¿Importan los hechos? ¿Dónde ocurrieron? ¿Ocurrieron en Puerto Madero? No, no, bueno. La plata salió de Río Gallegos. Eso no está en el expediente. Este expediente, y esto fue una decisión de Marijuán... Pero no está en el expediente porque no lo quieren encontrar. ¿Qué me estás diciendo? Marijuán no lo hizo, porque es muy importante esto que no hizo. Y es importante y es bueno para la causa. Y Marijuán no lo hizo. No puso el tema de la obra pública en esto. ¿Por qué? Porque probablemente el tema de la obra pública sí podría generar que como los hechos son en otro lugar, vayan a otra causa y se desprenda de todo esto. Y Marijuán no lo hizo a propósito. ¿Para qué? Para que los hechos que se están investigando sucedieron en Buenos Aires y siguen siendo investigados en Buenos Aires. Entonces no es menor. Por eso digo que seamos, tratemos, que yo sé que es tecnicista, que puedo ser hincha con esto, pero que me parece importante que discriminemos lo que es, de lo que no es y de lo que podría ser. ¿Sabés qué pasa? A mí lo que me parece es que vos no podés hablar de la justicia fuera del contexto en el que la justicia se desarrolla. Geuna, con el argumento del procedimiento, está con un termómetro en la cubierta del Titanic. Y me está hablando de química mientras el barco se hunde. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, no seas tarada, no me hablés de química. Hablame de política, no me hables de química. Nótese como cuando Geuna sin querer deschaba la intención del fiscal de Clarín, Marijuán de Con finalidad política y no justiciera Apoderarse de una causa, Jorgito pone el grito en el cielo. Marijuán no lo hizo, porque es muy importante esto que no hizo. No puso el tema de la obra pública en esto, porque probablemente el tema de la obra pública sí podría generar que, como los hechos son en otro lugar, vayan a otra causa y se desprenda de todo esto. Y Marijuán no lo hizo a propósito, ¿para qué? Para que los hechos que se están investigando sucedieron en Buenos Aires y siguen siendo investigados en Buenos Aires. Entonces no es menor. Geuna me está hablando de química mientras el barco se hunde. Entonces yo lo que le estoy diciendo es, no seas tarada, no me hables de química. Hablame de política, no me hables de química. Tenés razón, el procedimiento es este, ok, el procedimiento es este. Somos periodistas, no somos químicos, somos periodistas. O sea, tenemos obligación de ver el contexto en el cual estamos informando. ¿Quién tiene las pelotas para firmar el allanamiento de la Casa de Lázaro? Nadie. Uno podía pensar, ¿las tienen Casanelo? Bueno, Geuna nos acaba de decir que no. Que Casanelo se escuda en un argumento de procedimiento administrativo y cree que un juez no tiene ninguna relación con la política de su entorno. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo es? Es igual que el tipo que en los campos de concentración sellaba los trenes. ¿Me entendés? Yo solo veo trenes, no veo gente adentro. Yo veo trenes. Mire, entra y sale el tren. Ya está, ya pasó. El tren iba a Auschwitz. ¿Me entendés? Entonces estamos sellando los trenes. ¿Y vos qué querés? ¿Que yo respete el argumento de que el sello anda? Me la recontrapela el sello. Me la recontrapela el sello. Me importa tres carajos. ¿Me entendés? Porque estamos hablando de otra cosa. Me parece completamente menor estar hablando de esto en estos términos. Es una locura que esto pase. Lo que pasó fue claro. Geuna, aunque también operadora de Clarín, se sonrojó al tener que defender tanto desapego por la justicia y la verdad. Queda explicada a la perfección la catarata de mentiras replicadas a las que someten a la población día tras día. Morales, Ola y Clarín reconocen que en sus fines políticos la justicia y la verdad no les importan. La opinión pública ha recibido esto como una verdad que no necesita certificarse. Una verdad que no necesita certificarse. Tiene una connotación política. Tiene una connotación política. Pero en el procedimiento es correcto. El procedimiento me la paso por las pelotas. El procedimiento me la paso por las pelotas. El plan desestabilizador es obvio. Y el mismo operador estelar de Mañeto lo anunciaba hace unos meses, aunque hoy lo disimulara. Yo voto como persona, voto ahora. Yo no tengo ningún interés partidario. A mí me da lo mismo que gane quien gane. Yo les quiero decir este año que tenemos que cambiar. Hay que lograr en las urnas que esta gente se vaya. Tenemos que sacar a esta gente votando a otra gente. Hay que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para que eso pase. Yo no tengo ningún interés partidario. A mí me da lo mismo que gane quien gane. headheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadheadhead